hola hola buenas tardes buenos días buenas noches donde quiera que se encuentre mi linda gente sean bienvenidos a mi canal crea con miriam acá mire tengo unos ricos ingredientes mire el principal mire algunos ya saben lo que es esto verdad mire voy a hacerme un un rico caldo bueno crema de calabaza o crema de zapallo también le llaman verdad o ayote aquí le llamamos ayote mire vamos a ya la pelé mire ya le quité toda la cáscara verdad porque la cáscara es muy dura lo que vamos a hacer es a partirla en cuadritos y ponerla a ablandar un poquito mire voy a hacer la crema de ayote o calabaza y aquí tengo los ingredientes que le vamos a poner vamos a partirlo todito lo vamos a llevar al fuego la cocina bien mire la vamos a coser en una vaporera para que no 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 absorba gran cantidad de líquido verdad vamos a coserla bueno amigas vamos amigas y amigos perdón vamos a continuar con la receta mire ya la la calabaza o el ayote ya está cocidito bien acá tenemos ya mire vamos a sacar la mire al vapor para que se cocinara muy bien ahora de esto que vamos a hacer vamos a hacer un rico mire puré aunque lo más práctico que vamos a hacer mejor y lo más indicado que lo hagamos en la licuadora vamos a poner aquí ya tengo el libro o y y y y y y y Bueno, ya tenemos acá, pero me faltó ponerle la cebolla, aquí tengo los ingredientes tapados. Mire, lo que le vamos a poner, este pimienta, el ajo, lo vamos a poner que se licue con la cebolla. Esto se lo vamos a poner cuando hagamos la carnita y al momento de estarlo cocinando. Pero el ajo y la cebolla lo vamos a licuar juntos. Me va a quedar una rica crema. Bien, cuando ya tenemos el preparado para hacer nuestra crema, lo vamos a llevar a la cocina a que a hervir, verdad? Aunque ya está cocido, miren le vamos a poner cúrcuma, le vamos a poner pimienta, una hojita de laurel entera allí para que después se la sacamos. Esta lo reservamos para más tardecito. Le vamos a poner un poquito de curry, miren. Un poquito de curry y nos va a quedar súper rica la crema de calabaza. Esta crema, miren, cuando era estudiante una señora vendía. Solo que la hacía más ralita porque eso era la comida que a veces tenía. Crema de papá, crema de esto y entonces uno comía lo más barato. Esto era lo más barato. Entonces era lo más barato pero era lo más saludable, verdad? Ahora en este tiempo uno se da cuenta era lo más saludable. Ahorita vamonos para la cocina. Bien, aquí ya estamos en la cocina. Le vamos a poner su calor. Mire, y aquí tenemos una rica y nutritiva, miren, crema de calabaza. O yo le pondría crema de ayote, de acuerdo a donde viva, verdad? Usted así le llama, miren. Qué rico sabe, ve? Súper rico. Con las especias y todo, bien rico. Le vamos a poner sal. Así de acuerdo a su gusto, verdad? Le pone sal, la remueve. Bien. Y mire ya esto, ya va a estar. Bien, amigas, amigos, miren. Ya casi va esto, miren, ya está hirviendo. Mire qué ricura, viera qué rico huele. Mire? Y lo mejor es todo el aporte nutricional que tiene. Todos los beneficios que nos presta. Como ya está hirviendo, me voy a servir ya mi porción. Mire. Ahora ya la podemos apagar. Mire, con poquitos ingredientes y vamos a comer súper sano. Súper saludable. Mire. Una rica crema de calabaza. Mire. Rico, eh? Y aquí le vamos a poner, miren, otro aporte. Mire. Con una galletita de arroz, miren. Y ya tenemos una rica y suculenta y muy completa, llena de vitaminas, de todo, de nutrientes. Y aquí no tiene problema de que día vaya, va a engordar porque el aporte calórico es bien bajo de esto, miren. Así que aquí digan, no, aquí no va a engordar usted. Mire, nos quedó una, una súper. Súper. Mmm. Qué rico. Y sabe también. A veces uno de estos no lo dice, pero miren, para los hombres les previene, el que coman esto siempre, les previene el cáncer de próstata. Mire. Porque hoy en día, igual que el cáncer de cérvico uterino, los hombres padecen del cáncer de próstata. Y anda casi por la misma estadística. Esto es bueno que lo agreguen a sus dietas. Mire. Lo podemos comer así. Mmm. Con estas galletitas de arroz. Súper rica. Mmm. Acá. Coman esto. Bueno. Gracias, amigas. Muchas gracias por verme. Aquí les dejo, miren, este platito rico. Háganlo. Beneficioso para la salud. Muchas gracias y hasta pronto. Bendiciones. Le vamos a poner sus hojitas de perejil. Así me encanta a mí. El perejil muy bueno también para la salud. Mire. Hay que ponerle. Todo lo que nos beneficia hay que comerlo. Todo lo que nos beneficia hay que comerlo.